¡Ya te tengo! Voy a buscarte una ruta a la sala de control de daños, que es donde están las bombas. ¡Sigue moviéndote! Justo lo que había planeado. Debí arrojarte personalmente al incinerador en cuarto. Vale, cerca hay unos conductos de aire que te llevan a las bombas. ¡Este será tu fin, defectuoso! Si acaso, si estás. ¡Vamos! ¡Salta adentro! Gracias, Elaris. Estoy en la sala de control de daños. Prueba a reiniciar las bombas. Debería haber...